Me embruja el murmullo del río y del monte Con lluvia de mayo me quiero mojar Voy a correr como el lobo en la noche Pretendo sentir toda tu inmensidad Me guía la luz de un rayo de luna La clara del alba al amanecer Me llena de vida toda la hermosura De esta tierra verde que aprendo a querer Quiero saltar de la rama de un roble Gritar tu nombre y echar a volar Tengo la fuerza del viento del norte Y esa bravora que viene del mar Quiero saltar de la rama de un robo en la noche Un puño de tierra, de arena, de nieve Hacen tan pequeño lo poco que son Que a veces me alienta y otras me hiere Yo vengo de ti y no sé dónde voy Quiero saltar de la rama de un roble Gritar tu nombre y echar a volar Tengo la fuerza del viento del norte Y esa bravura que viene del mar Quiero saltar de la rama de un robo en la noche Quiero saltar de la rama de un robo en la noche Quiero saltar de la rama de un robo en la noche